La captura de Sadono por los servicios secretos norteamericanos supone el final del incidente de Indonesia y los timoreses. Los servicios de información del ejército confirman que existe una relación entre Suadi Sadono y la red de tráfico de... El gobierno de Timor ha aceptado la presencia de tropas americanas en Timor Oriental. La administración Bauer señala que este primer paso... Ni subestimar el coste de la democracia, ni sobreestimar el coste de una alternativa. ¿Seguro que es SOD? El análisis de Ekelon de las cámaras de seguridad del aeropuerto tiene un margen de error del 2%. Debe ser la última caja con virus. Si SOD llega a abrirla, infectará a miles de personas y habrá una gran epidemia. ¿Qué consigue SOD con esto? Sadono está acabado. ¿No se puede evacuar? Ya, tiene el contenedor allí abajo. Hemos comprobado que está activado. Ahora está en tus manos, suficientemente. Ya llega el taxi. Hay un camión de carga a punto de entrar. Es tu oportunidad. Les he preparado una pequeña distracción. Así tendrás suficiente margen para entrar en el aeropuerto de Los Ángeles. No hace falta que me lo pongas tan fácil. No quiero que te canses. A tu edad, ya sabes. Si alguien te ve, tendrás que decir que te has perdido y ya sabes. Adiós a la misión. Tengo la sensación de que eso ya me lo has dicho alguna vez. No, no, no. No, no. No, no. Bien, Fischer. Ya estás en el aeropuerto. ¿En serio? Pues ha sido demasiado fácil. En resumen, hay fallos de seguridad. Y me temo que no eres el único que se ha colado. Soth también. Soth y el último ND-133 y un montón de mercenarios recién contratados que se hacen pasar por empleados de LAX. Apuesto a que se acaban de vacunar contra la viruela. Así que su temperatura corporal será mayor de lo normal. No tenemos elección. Tienes que eliminarlos. No hay miedo. No hay miedo. La Biblia La Biblia No tenemos elección, tienes que eliminarlos Aún queda un terrorista, Fischer Bien, Grisdottir, ¿sabemos ya cómo se comunican? Sí, lo tengo Usan una red local de alta capacidad con nodos independientes Hay 10 miembros conectados, incluyendo SOD Así pues, tienes que neutralizar a 9 terroristas antes de llegar a SOD Si todos los hombres de SOD se han vacunado contra la viruela en los últimos 10 días Todos tendrán 2 o 3 grados de fiebre No, 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 no No sé qué pasa hoy, no funciona nada Eh, Mark, ¿qué pasa con esta puerta? No, 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 no No, 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 no Eh, bonito cordón. ¿Cómo dices? Que me gusta tu cordón. Has hecho bien en comprarte uno, porque los que nos dan aquí no duran ni una semana. Ah, gracias. Eres nuevo, ¿verdad? Creo que no te había visto antes. No, estaba en otro equipo. Ah, del turno de noche, ¿no? Sí. Entonces conocerás a Tari. Oye, lo siento, tengo que volver al trabajo. Sí, sí, claro. Perdona, a veces me pongo a charlar... En fin, que te vaya bien. Yo, ya, lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. Oye, no te he visto antes por aquí. Soy nuevo. Ah, bueno. Bienvenido al equipo. Gracias. Tú debes ser el sustituto de Bob. Eso me han dicho. Estupendo. No debería decirlo, pero... No sé, pero la mierda. He olvidado preguntarle el nombre, pero sustituya al borracho. Sí, pero creo que el pobre no distingue un avión de un carrito. ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos elección, tienes que eliminarlos. No tenemos elección, tienes que eliminarlo. 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 Vamos a tomarnos un pequeño descanso. No tenemos elección. No tenemos elección, tienes que eliminarlo. 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 El ascensor se ha detenido. Gracias, Lambert. Los hombres de Soth han cortado la corriente desde arriba. Para evitar cualquier interrupción, tienes que subir enseguida, Fischer. Si llegas hasta la salida de emergencia, verás que hay un paso que sube hasta la pasarela. Rápido, no tenemos mucho tiempo. 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 En mi opinión, no parece un accidente. Los de seguridad ya lo han comprobado. Haría falta un cincel para cortar los clavos así. Sea como sea, nos toca repararlo. Salgo en una hora y no tengo ganas de hacer horas extras. Salgo en una hora y no tengo ganas de hacer horas. ¡Suscríbete! 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 Impresionante Fisher Pero no te relajes En pocos minutos tendremos miles de muertos en el aeropuerto si no encuentras el MD-133. Tengo la caja. Según el temporizador, quedan 11 minutos. Maldición demasiado justo. Es menos de lo que pensábamos. No podremos alejar el virus de Los Ángeles usando el Osprey. Necesitamos algo para sellar la caja. Solo el acero reforzado puede resistir la fuerza de la descompresión. Evacuaremos el aeropuerto para reducir la cifra de bajas a un millar o menos. Pero intenta llevarte la caja al sótano. Si la descompresión se produce dentro de algún tipo de contenedor, tal vez tengamos menos de 100 víctimas. Tengo una idea mejor. Ilea, 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 Ilea... Dimeo, Ilea... Ylegalos y al mágir Si, peguen 3, 2, 3. Más de 100 víctimas. Ylegalos y al millar a las muñerial a las muñezas. Tan pero la caja al caja al coñe Bell. Tengo una caja al crávera. Tengo una caja al caja al caja duro, Tengo una caja al caja al caja al caja al caja al caja de ajutor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!